Caballeros, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar a la colección de relojes de Luisito Comunica. Ahora, antes que nada, quiero hacer un disclaimer. Uno de mis videos más famosos, por lo menos en Facebook, fue donde hacía un análisis de la colección de relojes de Salomundo. Salomundo me cae bien, no sé por qué llegaron tantas personas a comentar y a hatear, pero estuvo cool porque ese video me impulsó hasta los 100 mil likes en la página en Facebook. Entonces hoy vamos a hacer un análisis, no análisis, una reacción de la colección de Luisito Comunica. Llena de historias, llena de momentos mágicos. Hay diferentes colecciones, hay gente que colecciona por el balón monetario, que no está mal, y hay gente que colecciona, justo como Luisito lo dice, de historias. No tienen que estar separadas una de otra, puedes tener relojes súper caros que tengan muy buenas historias. Así de entrada veo que Luisito tiene bastantes relojes Swatch, que son muy buenos, son muy económicos. Y les voy a contar rápido de dónde viene Swatch. Cuando Seiko inventó el reloj de cuarzo, casi destruye la industria relojera o de la alta relojería. Porque por el precio de los relojes de cuarzo era muy barato, compró un reloj súper preciso y súper barato. Eso creó un boom y la industria relojera iba para abajo. De hecho, bastantes casas relojeras quebraron, fueron pocas las que sobrevivieron. Y de hecho, mucha gente dice que el Audemars Piguet Royal Oak fue el que salvó a la relojería moderna mecánica, digamos. Pero esa es otra historia. Digamos que había un conglomerado de marcas suizas, de relojes suizos, que no sabían qué hacer. Este conglomerado se llama Swatch Group. Entonces su respuesta fue sacar relojes de cuarzo súper affordable, súper baratos, súper bonitos de diseño, que fueron muy atractivos, muy joviales. Y esta fue la respuesta al boom del cuarzo. Entonces son relojes de materiales baratones, digamos todos están hechos de plástico. Hay ediciones especiales de metal, pero sí, básicamente son relojes que no se les puede dar servicio. Es muy fácil cambiarles la pila. De hecho, estaban diseñados para que con una moneda abrías la parte de atrás y le cambiabas la pila. Pero son relojes baratos, bonitos, de diseño, joviales y ya. Entonces vamos a seguir. Este de aquí parece ser una excelente opción. Este de aquí es mi reloj de Hello. De verdad me encanta, este lo compré en la ciudad de Las Vegas, si no me equivoco. Sus viajes. Lo que caracteriza es que miren, la manecilla que te hice los minutos dice Hello. Y cuando llega a las 3 de la tarde dice Hello. Entonces. Está cool, este es un típico diseño de Swatch. Que son como diseños ahí medio locochones, medio cool, medio, les digo muy joviales. Un reloj un poquito más de vestir. ¿Por qué dice que es de vestir? Obviamente porque trae la correa que es de cuero negra. Entonces eso es de vestir. Esa combinación de cara blanca con correa negra es súper bien, va súper bien con todo. Continuamos con este otro de aquí. Este me encanta. Chequen el detalle. Tenemos a un pato. Está bonito. Lo que me interesó fue el extensible. Es un extensible de plástico, pero trae un pattern típico tal vez como escocés o del norte de Inglaterra o de algún lugar así. Seguro ahorita dice algo de eso. Este lo compré en Japón. Realmente no lo he vuelto a ver. Órale. En Japón con un... Ese tipo de diseños de pattern se llaman tartan. Son diseños escoceses que con los que hacen las faldas escocesas se llaman tartan para que sepan. Venimos con este otro que... Ah, este es de mis súper favoritos. Este lo uso casi siempre para salir de noche. Como que se me hace que... Es como un look de noche. No opinarías eso, ve. Claro. Claro. Es un look de noche como para irte al antro, como cuando vas de roquerillo. Porque vieron que ahí traía estos peroles. Y es como que trae su tiburón como grafiteado. Está cool. Les digo que todos estos relojes Swatch son bastante de diseño cool. Como para llamar la atención, ¿no? No van a llamar la atención por sus materiales, por su movimiento, por su precio. Es más como de... Ah, lo ves. Ah, está súper cool. Está padre. Está bonito. Este reloj es difícil de combinar. Como que no combina bien con todo lo que te pongas. Al ser tan llamativo, también yo diría que esa es una desventaja de comprar relojes tan llamativos. Que no puedes usarlo mucho por... Que les acabo de decir. Que los Swatch son como que muy llamativos por su diseño. Que la gente con la que convives los ubica luego, luego. Así como de, ah, otra vez ese reloj. Broder, ya cómprate otro. Entonces sí, sí. Y esto es justo, justo como que una de las características de esas colecciones de muchos relojes, pero que no son tan caros. Que es más bien para gente que le gusta ir variando, ir cambiando mucho su outfit. En este ejemplo, Luisito está combinando su reloj con su outfit y quiere irle variando. Que está perfectamente bien. Otro fue en la ciudad de Las Vegas. Que chequen, esta edición me encanta. El interior del reloj es como si fuera un velocímetro de... Está cool. Yo me confundiría muchísimo. Sí, de por sí. Con las manecillas me confundo mucho. Con ese me confundiría más. Está de moda hacer eso. Hay unos relojes alemanes que también lo están haciendo. Si me acuerdo, voy a poner una foto de la marca ahí. Y están bastante baratos y están súper cool. Es como algo para iniciar una conversación. Como que alguien ve tu reloj y te dice, ah, está raro. Ah, sí, mira, fíjate que trae estas características y es como un velocímetro. Y entonces ya el reloj está haciendo lo que... Bueno, por lo menos lo que a mí me gusta que hagan, que es generar conversación. Que alguien te pregunte por tu reloj y que tengas un momento para platicar de él. Y que te lo estén viendo, a mí se me hace la finalidad perfecta del reloj. Porque está llamando la atención y crea conexiones. Eso es lo más importante. Tenemos este, que sí, es un reloj muy sencillo, muy básico, nada más blanco. El diseño de un planeta en medio. Ese no sé por qué me recordó al Patek Philippe Nautilus. Nada más por cómo está como el mundito en la cara del dial. Me recordó. No me maten. Es súper especial. Miren la parte de atrás. Podemos ver el funcionamiento. Y si lo vemos, podemos ver cómo algo se columpia. Esto es, amigos, porque este tipo de relojes no necesitan pilas. Sino que son de estos que se cargan solitos. Vaya, que los tienes tú en tu mano. Y mientras lo vas usando, se va columpiando y se carga solo. Entonces nunca... Buena explicación, Luisito. Sí, ese es de los primeros relojes automáticos que sacó Swatch. Según yo, no estoy 100% seguro. Y seguro es de la colección System 51. Que es su colección de relojes automáticos. Que se volvió súper viral. Y muchos relojeros respetan mucho esta colección. Es un reloj automático hecho de plástico. Con muchas partes de plástico. Y tiene diseño súper cool. Y alguien amante de los relojes lo va a reconocer. Y vas a tener como que respect. Porque tienes un buen reloj a muy buen precio. Normalmente los System 51 están como alrededor de los $3,000, $4,000 pesos más o menos. Que por un reloj suizo automático está muy bien. Digo, la contraparte es que no les puedes dar servicio. Y si se te descompone es más barato comprar uno nuevo que repararlo. Vamos a adelantarle. Esto está cool porque este reloj es una colección de relojes. Que te trae el mismo diseño del reloj. En diferentes colores. Está súper cool. Y como les digo, te puedes dar este lujo. Porque los relojes Swatch no son nada caros. Y lo que está cool es que de lo que veo, Luisito compra relojes más bien por la anécdota. De decir, me pongo este porque me acordé de cuando me fui a Rusia. O cuando fui a Japón. Este otro de aquí, un reloj de la misma manera, sencillo. Que puedes combinar con todo. Este me lo regaló. La verdad es que, afuera de los relojes, el color verde olivo es de los colores más combinables que hay. Y va súper bien con todo. De bambú, amigos. Vaya a todos los... Y aquí sí, no me gustan para nada los relojes de madera, los relojes de bambú. Se me hacen como... O sea, los he probado y se me hacen como frágiles. Como que siento que los voy a romper. A mí no me gustan para nada. Lo compré. Qué cool. Uy, este. Tiene ese cocodrilón que está nadando en medio del reloj. Me encanta. Me gusta mucho como combina todo el reloj con el resto de la correa. Está muy cool. Es un diseño como muy juguetón. Así como de... Como todos los swatches. Estoy usando un reloj de un cocodrilo nadando. Claramente no soy una persona seria. Eso es lo que intenta decir un accesorio de esta... Y yo creo que es justo lo que dice toda la línea de swatch. Estoy... Soy juguetón. Me gustan las cosas coloridas. Me gusta el estilo. De otra manera. Y siento que va súper bien con Luisito. O sea, yo estoy seguro que él con el dinero que hace se podría comprar miles de Rolex. Miles de relojes de alta gama. Pero él se mantiene fiel a quien es. Y eso está súper cool. Y siento que eso es también parte de por qué es tan exitoso él. O sea, él es cero... Cero como de marca. Cero de nada de eso. Por lo menos lo que se ve en los videos. Y él encontró esa marca de swatch. Que va muy bien con su personalidad. Y yo creo que es justo... Justo lo que todos buscamos. Por lo menos yo creo. Luego pasamos al reloj Bomber. Si ustedes han visto algunos de mis otros videos. Yo no soy muy fan de los relojes Bomber. Pero siento que... Una comparación sería... Los Bomber son como los... Los relojes Swatch en esteroides. O sea, como que son los mismos diseños. Ya mucho más... Como que... In your face. Mucho más grandes. Algo que siempre intento decir es... Los relojes suizos. Los relojes de alta gama. Los relojes caros. No son para todos. Hay relojes para todos. Y como vemos aquí... Luisito usa sus relojes más como de... Porque a él le gustan. No por el precio. No por nada. Y se ve que... Que este reloj le gusta bastante. Al igual que todos. Y es... Es más de encontrar el diseño. Y lo que a ti te acomode. Él se acomoda con muchos relojes. De muchos colores brillantes. Y así. Y digamos. Yo no me acomodaría con relojes Swatch. Porque no van uno con mi estilo de vida. Que yo por lo general me tengo que vestir más del lado formal. Y pues le cito que se la pasa viajando. Y se la pasa haciendo videos. Todo eso. Para vivir digamos. Pues le queda mucho mejor ese estilo de relojes. Contrarles este. Que de igual manera compré apenas en Rusia. Lo compré en la ciudad de San Petersburgo. Esta es una edición única. Especial. De esa ciudad. De hecho miren aquí. Ah. Justo lo que les decía de las ediciones especiales. De Swatch por ciudad. En ruso hice San Petersburgo. Y puedes voltear este rollo. Para que lo diga en inglés. Y son también como relojitos. Que me imagino que mi papá me hubiera traído. A mí cuando yo estaba chiquito. De que se iba de viaje. Y lo veía. Y es algo no muy costoso. Que es algo especial. Que no vas a encontrar en todos lados. Y puedes dar como de regalitos. Y bueno. No es que esté mal. Sino tal vez Luisito. Les digo. Lo usa como de recuerdo. De cuando fue a Rusia. Y todo ese tipo de cosas. San Petersburgo. Tiene el diseño del barquito. Que no recuerdo cuál es el nombre de este barco. Pero es como muy simbólico de esta ciudad. No lo he usado ni una vez todavía. Pero dije. Solamente lo venden aquí. Y me he arrepentido en varias ocasiones. Por ejemplo. Cuando estuvimos en Dubai. Y vi que igual había uno únicamente de Dubai. Yo lo compré. Y ahorita me arrepiento. Y iba así como chin. De aquí a que vuelva ir hasta allá. Entonces dije. Aunque no me encantó. Aunque no me fascinó. Aunque no me veo usándolo. No lo voy a volver a encontrar en un buen rato. Hasta que regrese a San Petersburgo. Así que vamos a llevarlo. Fíjense que es el que más me gustó. De todos los swatches que he puesto. Esa combinación de azul con dorado. Me encantó. En gusto se rompen géneros. Qué cool. Igual. Cuando se acabe la cuarentena. Y empecemos a viajar ustedes conmigo. Porque obviamente me voy a llevar mi cámara. Empecemos una colección de relojes de viaje. Veremos a ver qué tal vale economía. Pero. Pues. La verdad es que miren. Qué cool. Que Luisito se mantenga humilde. Y qué cool que le gusten tanto los relojes. Yo siento que este tipo de cosas. Ayudan a que la gente que lo ve. Empiecen a gustarle los relojes. Y empiecen a iniciarse en este hobby. Tan bonito y tan caro que es. La orología. Y pues. Creo que eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si les gusta. Este ya no fue tanto una crítica constructiva. Como a mí me gusta verlo. Este fue más una reacción. Y. Mándenme. Más videos a los que quieren que reaccione. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Gracias Luisito por compartirnos tu. Colección tan cool. Pero bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy George. Nos vemos la próxima.